es el segundo episodio de lo que son las aventuras de DJ Joni en Universal Studios mira, mira, mira para abajo, tú nunca viste una carrera eléctrica acotada esto es cuando no caminas porque estás demasiado lejos, el parqueo está demasiado lejos tú sabes como es, las aventuras de DJ Joni en Universal Studios siempre acompañado de mis socios DJ Mono en la cámara ya, no te hagas como dice gracias